¿Te imaginas que el mundo se ha invadido por una plaga de gusanos que se meten en el cerebro de las personas para controlarlas y las convierten en monstruos aterradores? La película comienza con una blogger entrando a un bosque para grabar su experiencia acampando sola, cuando de repente una doñita se la acerca y le pide que la ayude, pero la blogger no lo hace. Al caer la noche, ella arma su tienda de acampar y luego se pone a editar el video que grabó, pero en eso, un gusano cae encima de su celular, así que se asusta y sale de su tienda, y al encender una linterna, ella pega tremendo grito al ver algo espeluznante. Tres meses después de la pandemia por el cobicho, Tailandia implementó muchas medidas de seguridad, pues a los turistas los obligan a pasar 14 días en un hotel para que hagan una pequeña cuarentena, y no los dejan salir de sus habitaciones para nada, además de que diariamente les toman la temperatura para asegurarse de que no están infectados. Y descubrimos que la blogger del comienzo de la peli llamada Changya sigue viva y está trabajando en el hotel. Por otro lado, el dueño del hotel le dice a su asistente Shia que deben contratar a más personal de limpieza, pero ella le dice que nadie quiere trabajar en el hotel, porque temen que se puedan contagiar del cobicho. Dale like a este video si usas tu celular todos los días, y comenta cuánta batería tienes en este momento, ya que esa sería tu probabilidad de sobrevivir a los gusanos. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Jesse, Darlene, Alberto, Horoshi, Sarai y Hori, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The 100. Changya va a visitar a una turista llamada Fame, y le pregunta si está tomando medicamentos, a lo que ella le dice que sí, así que Changya le dice que debió haberles avisado antes de hospedarse en el hotel. Por otro lado, una chica llamada Pond, va a limpiar una habitación que se acaba de desocupar, y al mover la cama se le sale un pedo del susto, al ver que unos gusanos se estaban comiendo a una rata. Mientras tanto, el dueño del hotel llamado Emmet, descubre que un señor está quitándole los camarones al plato de comida, que se le servirá a otro turista. Así que Emmet le pide que se aleje del plato, pero el señor le dice que solo está quitando la comida que a su hijo Leo le hace daño, pues él es alérgico a los camarones. Y cuando Leo abre la puerta de su habitación, él le lanza la comida a su papá, y le dice que quiere estar solo. No sea grosero, señor. Cuando Emmet regresa a su oficina, regaña a sus empleados, por haberse olvidado de la alergia de Leo, pero ellos no le responden a eso, y solo le dicen que descubrieron que Fame es una youtuber muy famosa, la cual se encarga de ir a todos los hoteles del país, y expone las fallas que tienen, y que el último hotel al que fue, acaba de cerrar, ya que ella y su hermano dieron muy malas reseñas de ese lugar. Estamos jodidos. Por otro lado, Fame llama a su hermano, para preguntarle si ya editó el último video que grabaron, a lo que él le dice que sí, y le pregunta si se está tomando su medicina, a lo que Fame le dice yes, 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 claro que yes. Pero más tarde, ella se siente un poco mal, y pide que la enfermera del hotel vaya a verla, así que Chanya le recuerda que debe tener cuidado, ya que Fame está resfriada, y cuando la enfermera se retira, Chanya se toma una de las muestras de sangre que les hicieron a los turistas, y vemos que sus ojos se ponen negros. Tengo miedo, tengo miedo. Como Pon vio lo que Chanya hizo, ella va a la oficina de Emmett para contarle, pero en eso se da cuenta de que Chanya está detrás de ella, así que Pon le mete el turbo. Más tarde, la hermana de Leo llamada Sara, está viendo varios videos donde hablan acerca de unos gusanos que se meten en el cuerpo de las personas, y los controlan. Al caer la noche, Pon decide que ya no va a trabajar en el hotel, así que va al sótano para tomar sus cosas, pero para su sorpresa, la loca de Chanya la estaba esperando, así que Pon dice, ¡Aléjate satanás! Mientras Chanya está sacando salsa de tomate por la boca, la pobre de Pon trata de huir, pero la otra doña se convierte en un gusano, y Piki le clava un pico gigante a Pon, dejándola como una brocheta. Y aquí se nos revela que el gusano que había caído encima del celular de Chanya, la poseyó. Por otro lado, Sara se da cuenta de que el agua del hotel está saliendo roja, por lo que llama a Leo, para preguntarle si el agua de su habitación también está saliendo así, a lo que el pana le dice que yes, y que va a ir a investigar qué está pasando en las tuberías. Y al salir de su habitación, Fame lo regaña, por estar rompiendo la cuarentena, pero Leo le dice, tú también la estás rompiendo, y nadie te está molestando. Cuando Leo y Fame van al sótano, ellos se quedan en shock al ver el cuerpo de Pon, así que le meten el super turbo, y van a decirle a Emmett, pero cuando él va a chequear el sótano, el cuerpo de Pon ya no está. Así que Fame y Leo regresan a los pasillos muy extrañados, cuando de repente Leo ve que su papá, tiene un gusano muy grande en su cuello. Así que Fame toma el bicho con la mano, y luego lo aplasta con su pie, pero para su mala suerte, el gusano lo alcanzó a morder. Emmett llama a la enfermera, y le pide que regrese al hotel inmediatamente, ya que algo extraño está pasando con el personal de limpieza. Y cuando la enfermera entra a la oficina del Don, este le dice que si no descubre qué es lo que está pasando, entonces la va a despedir. Así que la enfermera dice, Chi, cuando Leo regresa a su habitación, llama a Sara, y le dice que las tuberías solo se dañaron, y que para mañana ya van a estar bien. Y el pana no le quiere decir la verdad a Sara, porque quiere protegerla. Y en eso, tiene un flashback de hace varios años atrás, donde se estaba despidiendo de su mamá en el hospital, ya que ella tenía una enfermedad terminal. Por otro lado, la enfermera ve que Ponte está actuando muy extraño, por lo que le pregunta si está bien. Pero la doña no le responde, porque un gusano la acaba de poseer. ¡Vamos a morir todos! Leo llama a Fame para preguntarle si su herida está bien, pero justo cuando ella contesta, la loca de Ponte entra a la habitación, y trata de mandarla con San Pedro. Y como Leo está escuchando los gritos de Fame, él va a su habitación, y Piki le da un madrazo a Ponte, quien saca por la boca a un pincho gigante. Pero como no logra picotear a los chicos, ella se va por la ventana, y luego se pone a escalar las paredes al estilo Spider-Man. Mientras los chicos van a contarle a Emmett lo que pasó, Sara sale de su habitación, y va a la zona de lavado, ya que escuchó ruidos extraños. Y al ver que Ponte le está dando el sueño eterno a la enfermera, ella se esconde detrás de una lavadora. Y cuando Ponte marcha, Sara sale de su escondite, y se pone a gritar, al ver que dentro de la lavadora está el cuerpo de un turista. No mames. Y como Leo le alcanzó a escuchar, él va a rescatar a su hermana junto con Fame y su hermano, pero al llegar, solo encuentran la pulsera de Sara. Al ver que la cosa está pegrilosa, Fame y su hermano Kai amenazan a Emmett con exponerlo públicamente, si no los deja ir del hotel. Así que Emmett les pide que se tranquilicen, y les dice que llamará a la policía para que vaya a ayudarlos. En eso, la enfermera les dice que acaba de encontrar a Sara, y que no puede hablar por el susto que se dio. Y cuando Leo va a ver cómo está, ella trata de decirle por señas, que la enfermera no es humana. Pero como Leo no le entiende, no le da importancia, y regresan a su habitación. Pendejo. En una de las habitaciones del hotel, un millonario y su novia se enteran de todo lo que ha pasado. Así que ellos se visten, y luego van al estacionamiento para marcharse del hotel. Pero en el camino, cientos de gusanos los atacan. Y aquí es cuando todo se descontrola, ya que los gusanos comienzan a salir de todos lados, e intentan atacar a los turistas. Y como los gusanos están por las paredes y en el piso, Leo carga a su hermana, y luego usa una colchoneta para barrer a los bichos. Mientras unos panas se meten a un ascensor para esconderse, Kai va a salvar a la enfermera, ya que los gusanos la están rodeando. Y por el otro lado, Fame y un policía usan las escaleras para llegar a la zona donde está un bar. En el ascensor, los turistas se asustan al ver que los gusanos están entrando por el techo, por lo que intentan escapar, pero lastimosamente no pueden. Cuando los chicos llegan al bar, M toma a Fame del cuello, y le dice que por alguna razón, los gusanos la quieren a ella. Y como el pana tiene una pistola, el poli le pide que se calme. Pero el desgraciado le termina disparando, y en medio del desmadre, los gusanos entran al bar. Fame empuja a Emmet, y deja que los bichos se lo coman. Justo en ese momento, Kai entra al bar, y les dice que ahora es mitad gusano, ya que la enfermera lo contagió. Así que el pana toma a Fame, y luego le da matanga a la secretaria de Emmet. Y como Leo quiere salvar a Fame, él trata de golpear a Kai, pero en eso el compi saca un pincho de su mano, y justo cuando se lo iba a clavar a Leo, su papá se interpone, y Piki lo picotean a él, por lo que Sara toma la pistola de Emmet, y le dispara a Kai, haciendo que el desgraciado salga corriendo junto con Fame. Antes de que el papá de Leo y Sara estire la pata, él le da una carta a su hijo, que su mamá había escrito, donde ella le había pedido que se hiciera cargo de sus hijos, ya que quería que la desconectaran porque estaba sufriendo mucho. Y al leer la carta, Leo le pide perdón a su papá, ya que todo este tiempo él había pensado que el señor desconectó a su mamá, porque ya no la amaba. En la azotea del hotel, Kai le dice a Fame que la usarán como fuente de comida, ya que van a drenar su sangre, así que Fame le dice que acepta hacer la comida, pero a cambio de que el gusano deja a su hermano en paz, así que los bichos salen del cuerpo del pana, y lo dejan vivir. Y justo en ese momento Leo va al rescate, y le pide a los hermanos que salven a Sara, ya que se va a sacrificar por ellos. Y cuando el gusano le clava su pico, Leo toma su encendedor, y ¡boom! Deja al gusano como pollo frito, pero desgraciadamente, él también murió. Un año después, todo el mundo es invadido por estos gusanos, por lo que Sara, Fame y Kai, se vuelven exterminadores, y van recorriendo todo el país, para acabar con los bichos. Y al final, se nos revela que Leo aún sigue vivo, solo que ahora es mitad humano, y mitad gusano. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver, y te espero en el próximo video.